Cerca de medio centenar de viviendas colapsaron, esto a consecuencia de las fuertes lluvias que soportan poblados de la región del Cusco al sur de Perú. 16 mil pobladores permanecen aislados a la espera de ayuda. Lo perdieron todo. El desborde del río Quillabamba a consecuencia de una fuerte lluvia, sorprendió a los habitantes del poblado de Quello 1 cuando celebraban la llegada del Año Nuevo. El deslizamiento de lodo y piedras también afectó la red de agua potable de la zona, mientras la única vía que los comunica con otras comunidades quedó obstruida, dejando a sus 10 mil pobladores aislados. Para poder descolmatar todo esto que estamos viendo y también ver a la parte alta, ojalá no haya un represamiento. Y luego también atender a los damnificados, porque nos dicen que hay damnificados, hay casas que han desaparecido, han sido cubiertos por el lodo y se han quedado sin ropa, sin víveres. Vecinos de la comunidad aseguran haber solicitado a las autoridades la construcción de muros de contención y otras obras preventivas, mismas que siguen pendientes. El servicio de meteorología e hidrología CENAMI confirma que las lluvias alcanzaron 100 litros por metro cuadrado, superando los valores normales para la época. La zona central y sur ya se están presentando estos eventos importantes, con granizadas, con nevadas, con lluvias intensas, y por lo tanto hay que estar muy atentos, ir siguiendo las condiciones que van variando día a día, y estar muy atentos a los pronósticos para prever este tipo de situaciones más complicadas. El CENAMI también alertó que existen otras zonas que podrían ser afectadas por las lluvias de temporada, debido a la deforestación que hace al suelo más vulnerable. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.